Muy buenas para todos aquellos amigos y amigos de la canal de youtube Venimos con arenita, arenita de la buena Vamos a probar lo que viene a ser un triple pez, dos peces normales y corriente Y el último lo hemos dejado con Koi Simplemente por ponernos y jugar con velocidad, vale Son los tres peces que tengo, así que bueno ¿Joder se ha jugado con triple pez? Venga, ahí lo tengo Vamos a jugar un par de partiditas, a ver que tal Y después vamos a ir modificando conforme yo voy viendo la estructura mejorada, ok Así que let's go A ver, vamos a saludar aquí a la peña mientras Buenas Angelis, buenas Berly, buenas Fercho, Barbie, un saludito Eh, Drea, un saludito a ti también Josale, no supera esa canción, jajaja Nada ves Voy con todo, hagáis eso Ahorita va a estar tarareando la fama Seguramente Seguramente la tararee como la perra que soy Vale, intento matar la planta, aunque sé que se va a defender Pero la mato Buenas a todos Jorge Eh, coquete A tomar por culo Sí, sí, casi, casi chupas Casi chupas, perra Y ahora puedo empezar a tirar nimos Como enfermo Ahora puedo empezar a tirar nimos Como enfermo Ahora sí Incluso podía pasar tú Y después colarle todo Como un cabronazo Sí, pues lo que voy a hacer Como sé que se va a defender Simplemente genero energía Y ahora voy a fullete Ahora no te salva Vamos ni la madre Y te parió Venga, bien, papo Ok, ahora salgo aquí Cartita Y me quito eso con el mismo Ah, no me ha salido Como me dan por culo No hago nada Ok Pues Placaje Placaje Bocado Churiken Salto del tigre Y se acabó Venga, vamos con todo Placajito Placajito Bocadito a la oreja Churiken en el ojo Se queda con 162 Salto del tigre Pum Mierda Quita menos porque no tengo a los bichos ¿Verdad? Quita menos porque no tengo a los bichos Ah, eso ha sido un fallo técnico Eso ha sido un fallo técnico Eso ha sido un fallo muy técnico Eh... Tan fallo que me van a dar por culo, vamos Tan fallo que me van a dar por culo, vamos Qué mal, tío Qué puto mal Bueno, da igual Eh... Me cargo al sumo más adelante Le meto cuatro cartas tontos atrás Y... Game of Eh... Piechito Muy buenas También por ahí Trigo Saludito Ya llegué a las 2.400 copas, Joséle Bien, trigo Bien, así me gusta Así me gusta Como tiene que ser Shuriken en el ojo Bocado Pim, pam, pum A tu casa, chiquitín Estoy para todos los nenes Jajaja Buenas, buenas Buenas, buenas Irus Saludito por ahí Eh... Saludito Saludito De buena gente De buena gente Soy gilipollas De buena gente Soy gilipollas A cabezazo Ya si hay que ir A cabezazo Se va a cabezazo Epale, Joséle ¿Cómo estás? Muy bien, Jomega ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? José Tira el Shuriken de última Así evita el Last Star Pollo No quería evitar el Last Star Yo sabía que lo mataba Tira el Shuriken de primera Simplemente para hacer más daño Tenía un buffo de 20% de daño No sé si te has dado cuenta Todo lo hago por algo Oye, es que tengo una puta planta de estas Con regadera al principio Eh... Una faena gorda Es una faena gorda No nos vamos a engañar No nos vamos a engañar Pon a la boca ahí Toma por culo la niebla de la planta Esa de una puta vez José, pon la diosa atrás Y volvemos a la sesión 18 Jejeje Sí, podría ponerla perfectamente Y ganaría partido Oh, shit Oh, shit La madre que la parió La madre que la parió Todo por no querer... ¡Aaah! ¡Aaah! Pues no querer gastar Una puta carta más, coño Por tonto Ah, esta la he perdido La he perdido en el turno 1 En el turno 2 En el turno 3 En el turno 4 La he perdido en todos los turnos Vamos a amarla Bueno Pues a mamarla chiquitín A mamarla Tiene que haber pasado El turno 1 con la planta esa Pero digo, ah, a ver si no la salió La regadera de primera La salió de primera La salió de segunda Y me han dado por culo No hay mucho más No hay mucho más Así se ha resumido la partida A mamarla Para sí, listo Para él Venga, otra 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 Por tacaño, Joséle Totalmente Así es por no gastarme Una puta energía más ¿Cómo te ves? ¡Aaah! ¡Joder! Es que me va a tocar A todos los subnormales Que tienen regadera Es que tiene cojones la cosa Tiene putos cojones la cosa Me cago en todo Me cago en todo lo cagable Me cago En todo lo puto cagable En eso me cago yo En todo lo puto cagable Toma tu tomate Muchas gracias Yo me he caído por esos 100 bits Joder, tío Es la madre que lo parió Si se gasta la puta Regadera de mierda Aunque le dé 3 de energía Me la suda Este pecado tiene que usar las cartas Ok Vale, bueno No se la he tirado Eso es malo Porque ahora sí se la puede tirar Vale Aguanta mi peca Con tu nomás Perfectísimo Está genial Está estupendo Y fantabuloso La planta esa tiene que morir ya Aunque si tiras regadera Le doy 4 energías Si hace falta Me la suda Pongo Golpecito Golpecito Bocadito Me pongo el bufo Bocadito Me pongo el bufo Y a tu puta casa Subnormal Vale Espero que te aproveche las energías Porque la vas a cagar todas La vas a cagar todas El cabillazo Toma 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 No Así Porque no Toma Toma Tierra Fccc Fccc Tira un doble Coy con este En vez de pegar con este Y ponerme por encima De su normal Y después tirarle el balón Eso pues Es agua Pero es que el pega El primero Como me haga el salto El tigre Me manda por culo Pero bien Nada, nada No me la juego O sí Venga vamos a hacerlo Pero no lo voy a tirar El balón en esta Es la siguiente Es la siguiente Shuriken en el ojo Gutrus Ok Me hace el mareo Que me para dentro Lo sabía No me mata Gracia ponerme la defensa Ok Perfectísimo Joder Que bueno Eso me cago en todo Le doy con la bolita Antus Le doy con la bolita Antus Nieza Me da saltito el tigre Me mata ese Ok Se pone delante mía Con eso Pero no Lo suficiente Simplemente Bocadito Pim pam A tomar por culo El pescado Este de mierda Y este que se pone delante mía Pues le meto un Me aumento la velocidad Y gano una puta energía GG Se acabó Game over Game over amigo Bocadito Au Feliz cumpleaños O sí La moca Feliz cumpleaños Listo Venga Cierro el orto Cierro el orto Bien No me mata Me mata Me ha matado Qué destroyed Pues nada Mi orto le pertenece Por derecho divino GG Se acabó Paso de jugada Juego me ha ganado Por la puta velocidad Me cago en todo Me cago en todo Venga Son Quedan tres partidas Que quiero testear Los cinco partidas Todos los equipos Que vamos a estar testeando hoy Les voy a testear Unas cinco partidas Después vamos a ir Metiéndole las mejoras SLP a 0.30 Como esto Estaría guay Eso estaría guay No te lo niego Churiken en el ojo Churiken en el ojo A tomar por culo Toma por culo Le meto hasta los huevos Y a mamarla Me meto hasta los huevos Y a mamarla Paso Churiken en el ojo Bocadito Le di con la colita Genero energía Churiken en el ojo De nuevo A tu puta casa Desgraciado A tu puta casa Feliz cumpleaños Falla la primera Uy Me descarta la segunda Y bueno No hay más que descarta Nice Ha sido un turno De puta madre Ha sido un turno De puta madre Amigo Y ahora Le reviento Lo que viene a ser Le mata al bicho ese Tranquilito Pum Porque se ha gastado Las cartas con él Así que golpecito Uno Golpecito Dos Bocadito Se queda Tiesísimo A tu casa Chiquitín Se gasta tres cartas Le quita el slap Y Dios mío Que folladita Más estropitosa Que folladita Más estropitosa Se está llevando aquí El amigo Ojo Pobrecillo Ay pobrecillo Venga Me tira un globo Yo le tiro también Feliz cumpleaños Pero él se le queda Y a mí no Ok Perfecto Ahora la primera Vale Ya no me puede tirar el globo Y ahora ataco yo primero encima Buah De puta madre Pues gano una energía Le tiro un churiken en el ojo Y acabo Con su tormento Game O vermiguito Joder Que facilito Le dico la golita Churiken en el ojo Nada Me mata Me toca a mí Me pongo delante En suya Bocadito Salpaso Y Folladita inminente Turno cuatro Folladita inminente Joder Con los pescaditos Turno cuatro Es que a cabezazo Con los pescaditos Es a cabezazo Maldiciendo A todo rival Con triple P XB Es que una locura Que te venga un tonto Como yo Y te follo De tal manera Pica Eso escuece Eso pica en el orto Eso Eso es un Ajá Duele Escuece Claro que sí Corazón Claro que sí Me he quedado tuneado Me da igual Estoy todo puto loco Estoy todo puto loco A cabezazo Si hay que ir a cabezazo Se va a cabezazo Pum pam pum 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 pam Te reviento Te reviento Venga me descarta una Me descarta otra Y Me descarta la última Bueno Eso es lo que tenías para mí Sí Eso es lo que tenías Bueno si eso es lo que tenías Está bastante bien Saltito del tigre Y ya está No se lo va a defender Así que nada Saltito del tigre Pum A tu puta casa Un subnormal menos Bocadito Bocadito Y pierdo el nimo ese Que me da igual Porque no podía combinarlo Con nada Joder Me sobran Cartas de cero Y me faltan Cartas con energía Entonces que vas a hacer José Me gustaría meterle un fea Subnormal este Pero no Lo que vamos a hacer es un manitas libre Que él se gaste la defensa Ok Me descarta una más Y me descarta la única que cuesta Me cago en tu puta madre Así te lo digo Bueno No pasa nada Pim pam Purrum pum Tengo energía de sobra Pues Pim pam Purrum pum pum pam A la toma por culo el bicho ese Cabezazo uno No lo mato Pero bueno Cabezazo uno Me tuneo Me quito el stun Cabezazo Se queda junto de caramelo Le metemos un Saltito del tigre Pam Feliz cumpleaños Chucu chucu Le podemos meter los dos Y matarlo Pero No he calculado No he calculado tan bien Y no soy del puto dios ¿Vale? Aguanto como un campeón 12 de vidita Ok Pues sería un shuriken realmente Pero como no tengo cartas con este Tengo que gastarme la energía con este Es así Y punto Si son las cosas Si te las he contado Pues nada Pues sería un shuriken Es que en verdad Sigue siendo un shuriken Bueno da igual Venga pues nada Lo hago todo Si es que tampoco puedo hacer mucho más Lo hago todo Y le meto el Le meto el de esta al otro Oh yeah Me tuneo Me quito el stun Shuriken en el ojo A tu puta casa Y feliz cumpleaños Hijo puta Bien 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 No está mal No está mal No está mal Ok Ahora este batacante Que yo porque tiene 55 Y tiene menos vida Hijo de perra Batacante es que yo en las dos Batacante es que yo en las dos Joder coña Qué puta Qué puta Qué puta Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado el tonto Me ha ganado el tonto No me ha ganado Me ha ganado Da igual Hago eso Me va a tirar un golpe Y yo aumento la velocidad Es que igualmente ya estaba por encima mía Porque él tenía menos vida Entonces como ya estaba por encima mía He intentado matarlo en este A ver si le daba un critiquito O algo así de suerte Porque ahora él me mata a mí con cuatro cartas Ese ha sido el problema Me podía haber dejado una más Pero igualmente me mataba Así que No lo he cuidado Uff Digo que cuidado Que me quedo en Sly Y a mí no Quedamos en paz Ay Qué mierda Coño Qué mierda Tío Cuánto le ha quedado 18 de vida La madre que lo pareo Dicho me refiero a Axis Ja 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 Triple czoi José Eso es jugar sucio Joder coño Da igual Lo que use Es jugar sucio Comerme los huevos Cabrones Que soy unos putos cabrones todos Use lo que use Es jugar sucio Da igual lo que use Como si uso Yo que sé Un triple bestia Es jugar sucio José Triple pescado Jugar sucio El reflejo atrás Jugar sucio Terminator Jugar sucio La diosa Jugar sucio Comerme los huevos Vuestra madre sí que está sucia Y nadie le dice nada Vuestra madre sí que está sucia Y nadie le dice nada A mamarla chiquitines A mamarla Venga Mamenta la velocidad Pues mamenta la velocidad Vale Me he dicho Ese ya es el primero en pegar Shuriken en el ojo Gutus Le dedico las colitas Genero energía Le dedico las colitas Genero energía Bocadito Cabezazo Y game over Miquito A tu casa Venga aguanto un campeón Mi bicho pega primero Jajajaja Jajajaja Juega planta pez reptil Eh De reflejo José Le Voy a jugar lo que tú quieras Ahora voy a jugar lo que tú quieras Ya está Aquí está la gente ya diciendo Lo que tengo que jugar Comerme los huevos Dejarme tranquilo Dejarme un día tranquilito Por favor Por favor Voy con todo hijo puta Te mato y no pegas Porque no me sale de los cojones Así de chulo soy Pim pam Me revienta Au Toma 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 Sigo pegando Toma Critiquito Porque soy un hijo de perra Espérate que voy Que voy Bocadito Au Shuriken en el ojo Y le doy con la colita Como a ella le gusta Como a ella le gusta Y sin resistar Que te reviento Sin resistar Es que encima no puedo hacer nada La madre que me parió ¿Qué hago con esto? Me lo meto en el culo Es que no puedo hacer nada GG He perdido Me sobra 20.000 energía Y he perdido 20.000 energía Y he perdido Uy Paso turno Pues venga Pues guay Con la colita Con la colita Y cabezazo Toma Cabezazo Pues nada Placaje Bocadito Y toma No Toma no Bocadito y toma no Solo toma Así en la siguiente Puedo tirar Tres cartas Digo cuatro cartas Para defender Si venga ya He ganado Gané Le meto un placaje No le quito nada Pum Me mete Pum Se aumenta la velocidad Me mata Se pone la espada en la cabeza Le hago feliz cumpleaños Hijo puta Él pega primero Pero la primera la falla Así que ya puedes quitártelo Con un puto Cusco Hijo puta Y con tres cartas No me mata Así que ahora simplemente Sería Bocadito Pim pam A tu casa Y si tiro esto Ya he perdido A tu casa Es un normal A tu casa No puedes ganarme No puedes ganarme Da igual que reza Los siete santos GG Se acabó Bueno a ver Si te pones 300 defensas Quizás aguanta como un campeón En verdad no Con 228 Má menos Aguanta Pero no la tiene ni de coña Uh 140 Cuidado Cuidado que se enfada Cuidado que se enfada Ahí viene a cabezazo Toma 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 Casi Casi chiquitín Bocadito Salto el tigre Salto el tigre Uh ¿Qué ha pasado? No lo dejen en la Hombre No lo dejen en la Que uno no puede ni vacilar un poquillo Uno no puede ni vacilar un poquillo ¿Qué está pasando? Cierra el orto Manuel Cierra el orto Uh Fíjalo Y me tiene que matar Me cago en todo Me cago en todo Lo cagable Es que por cojones Tenemos que quedar Empate Para mí los puntos Perra Para mí los puntos A mamarla ¿Cómo estás? Saludos desde Venezuela Saluditos desde España Mi amigo Hola Jocito Muy buenas Draken Bye Ok baby Ok Paso turno Ok baby Ok Seguimos con lo mismo Pim pam Por un pum pam Pim pam Por un pum pam Si Y ya está Aunque me puede soplar Lo sé Venga Toma Venga Toma Ay yo no tengo más energía Eh Pues así mismo Así mismo Tío puto puto loco Venga Le meto un placajito Vamos con todo Vamos Al hijo puta de arriba Ay Lo va a dejar pegar Pues venga Pues mato al hijo puta de abajo Toma tu casa Siguiente Siguiente Me sopla No me quita nada Pum Me aumenta la velocidad Me aumenta la velocidad Gracias por ser yo el primero ahora Como me toquen dos cartamastas Reviento el horto así que tiene Vale Eh Nada Me ha tocado la mierda esta Así que El pescado ese Game Over miguito Levantamos la manita Que nos viole Ok Pim pam pam Pim pam Pim pam 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 pam Pum pam pam Pum pam pam Pum pam pam Pum Ok Pues simplemente Velocidad Nada más Y le podemos dejar un feliz cumpleaños Si queremos Venga Un feliz cumpleaños Por si tira algo No lo creo Pero GG Si él me pega Yo ataco primero con mi pescado El de adelante Como el de adelante Le he dejado tres cartas perfectamente Para violar al hijo puta Que quiera violar Ahora él Me viene con todo Me mata Mi perro de adelante No pega Pero bueno Le he dejado el feliz cumpleaños Al bicho ese Pero por qué Es de chulo Ya está Y hacemos dos contra uno Feliz cumpleaños Ya está En la siguiente fallas Por hijo puta Te tienes que gastar dos cartas Si quieres tirarme el huevo Toto Y ahora Y ahora estoy jodido Pero jodido como una puta perra No tengo coi No tengo nada No tengo ni mierda Las tripas No tengo nada ¿Qué hago yo con eso? Aparte de metérmelo en el culo ¿Qué hago yo con eso? Corazón ¿Qué hago yo con eso? No puedo hacer Es que no puedo hacer nada Nada Bueno sí Matarle al bicho ese Era la única opción Que le tire la mierda esa Y me cargo el puto pollo Por tonto Toma pollito Toma pollito Venga tonto Venga tonto Ay dios mío Ay dios mío Pollito Ay dios mío pollito ¿Cuánta velocidad tienes tu tonto? 55 Pues por el culo de la encoge Ay Vale pues Vamos a defendernos Nada Nada nos defendemos Solo eso Que me sople Me quita una En la siguiente le tiro las cuatro cartas Y gana yo Feliz cumpleaños Hijoputa Feliz cumpleaños Hijoputa Ok Perfectísimo Me da con la colita Falla Casi Yo me quedo con menos vida que él Por lo tanto Yo ataco primero Solo necesito una carta más de daño Y gain Obel Me quito Pim Pam Por un Pam 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 Con el salto del tigre Y 109 Vaya mierda lo cagas quitado Desgraciado Por poco pierdo Por poco pierdo Hijo puta Por poco pierdo Bocaíto Bocaíto Feliz cumpleaños perra Feliz cumpleaños A tu casa Y así es como mi pet Se hace a un pollo Con toda la vida Y a un puto pescado Con toda la vida Dos contra uno facilito Claro que sí Hombre Así Suavecito Suavecito Así una jugada maestra Cómo tirar tres cartas Cómo matar puto pollo Después de eso Pipa pum 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 Pero Voy a mamarla Y al final me lo he violado Ocho Me lo he violado Vale 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 Va Vale 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 Vamos Venga le damos con la colita Ahí como a ella le gusta Colita Punchuriken en el ojo Se queda con 383 Le damos un poquito más, que le ha gustado Un poquito más, tenemos ya 5 energías que se transforman en 7 en el turno siguiente Nosotros aguantamos como un campeón Claro que sí, aguantamos como un campeón No aguanta José, lo sé, lo sé que no aguanta Pero qué quiere que te diga, no aguantes campeón No tengo que decir, aguanta campeón Venga, pues nada, el pescado se ha cumplido su función Que ha sido darme todas las putas energías Como una enferma, como una enferma Ok Ahora la misión es que el puto bicho este no pegue por mis santos cojones Sí, 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 sí Inténtalo, intentalo Cabezazo, cabezazo, shuriken en el ojo Y por si las moscas con la colita Se queda vivo Faka, se ha quedado con 9 de vida Hijo de perra Qué hijo de perra, qué encima Ahora te voy a dar con la colita, te voy a dar con la colita traviesamente Te voy a dar con la colita traviesamente Esto sí que no te lo esperas, Manuel Sí que se lo esperas, sí que se lo esperas Se pone 177 de defensa para que yo no huele mi colita Traviesa por ahí No me ha dejado colar mi colita traviesa Ay, recorcholis Me chupa una energía Me pega en una coronada Venga, hombre, cartitas buenas, por favor Cartitas buenas, por favor Venga, vamos Le meto un bocadito Esa planta Tiene que morir ya, coño Ya no le queda defensa Bocadito A mamar la perra Feliz cumpleaños, hijo puta Y me quedo con dos pescaos Me cago en todo Falla la primera Me revienta con la segunda Y pierdo todas las cartas Oh, qué complicada esto Pues venga Pim, pam, por un, pum, pam Pim, pam, por un, pum, pam Con todo, con todo Vamos, vamos, vamos Pim, pam, pum Toma, golpecito Me pongo delante del otro Puto pescado Pim, pam, pum, pum, pam A tomar por culo Ni esta Ni esta Vaya, no me puedo poner ahora delante del tonto este Porque solo tengo un coi Y no puedo mezclarlo Perdí 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 como un gran subnormal Eso es un hecho Qué pena no tener cartas, tío Qué pena no tener cartas Voy a cambiar el pescado este Por la planta que me dé cartas Y a tomar por culo Así no me encuentro estas situaciones de mierda Que vaya situación de mierda Esto es una situación de mierda Es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aparte de llorar ¿Qué hago? Le meto esto Pues yo qué sé Le meto eso Y me dejo los otros para luego Pero es que no, no, no Ni aunque le haga eso Gigi Que me ataca primero Antes que yo Si pudiera inventarme la velocidad Pues quedo yo primero La siguiente y he ganado Pero así no Así me dan por culo Nada, falla la primera Pim, pam, me pega Pam, pam Y ahora atacaría yo primero Lo mataba Pero es que no, no es así, tonto Mira, esto es lo que me tenía Avertalio antes Esto Esto es lo que yo quería antes Ahora ya no lo quiero Ahora ya es un gigi Ay, qué mal Hombre Qué mierda de rotación Qué mierda de rotación Chiquitín Qué mierda de rotación Lo guapo que las partidas Son súper rápidas Pim, pam, pum, 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 pum Y a mamarla Aunque tú no sientes Son súper rápidas Y eso que los subnormales Están tardando un huevo en tirar Amigo Dos putas cartas Tampoco tienes que pensar mucho No tienes que ir a la universidad A saber que tienes que tirarme Cuatro putas cartas Para matarme Igual Tírame dos Con dos me matas Cien por cien Con una me matas Igualmente Es mentira Con una no me matas Pero bueno Si me tiras una Yo te la acepto Buenas tardes José Lin He notado que no tienes Bien claro Los daños Que hace cada carta Y además Tiene falta de Predición de juego Saludos Veo que llevas poco tiempo Por aquí amigo Saludos igualmente Saludos José Saludos Cubala Cubalatín Cubalatín Es equipo nuevo Por eso no ha grabado Los daños Chicos No No me defendáis No me defendáis Si entra un su normal Diciendo que no tengo Claro los daños Que estoy probando Con un equipo nuevo Es porque Lleva tres segundos aquí No hagáis caso a eso Coño No le hagáis caso Bueno Seguimos Y lo único Que he fallado de daño Es en el cuerno este Que el cuerno este Normalmente cuando juego Con este bicho Es porque tengo dos bichos Alante y quito más Solo por eso Es el único daño Que he fallado Lo demás Me come los huevos Perra Venga a ver Por nada Con todo A cabeza Shuriken en el ojo Bocadito No Vale Me voy a guardar este entonces Placaje Me dejo la espada En la cabeza Con un bocadito Sí Venga Vamos al lío Se defiende 121 Placaje Para la defensa Bocadito Me pongo la espada En la cabeza Shuriken en el ojo Se queda con 292 Chupa chupa Que yo te aviso Casi Se queda con una energía En mano Va a tener 3 Va a tener 3 Lo cual me puede seguir Matando con el pollo Me la suda Chito puto loco Ahí a cabezazo Si hay que ir a cabezazo Se va a cabezazo Ya solo me puede robar una Lo cual dudo que lo haga Así que simplemente Voy a tirar eso Por Por tirar eso Si me pega Me ponía yo delante Y ya está Solo que eso Pues ya está Pues ya está Ahora que toca José Pues ahora tocaría Placaje Bocadito Y con este El globo O el bocado Bocado y me pongo Venga Bocado y me pongo El buzo de la cabeza Perfecto Ok Estupendo Maravilloso Me come los huevos Por debajo del culo Me come los huevos Por debajo del culo Y ya está Toma por culo Golpecito Bocadito Pégame Me pongo delante Que es lo que yo quiero Gracias Todo lo que me toca Ahora con ese Puedo tirarlo Gracias al subnormal Ese Que bien Shuriken en el ojo Para hacerle más daño Porque tengo el bufo En la cabeza Y ahora Lo que tocaría Sería un Joder En verdad pasaría De pegar con este Tío Pero es que tengo Pegado con ese Tengo pegado con ese Bocadito Así Venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Es muy arriesgado Pero bueno Me la suda Estoy todo loco Vale Bien Le doy Shuriken Pum Para la defensa Le doy con la colita Genero energía Ok Y me acaba Reventando los dos Pum Pam Pum Y es la Casi Bocadito Felicidades Y felicidades Solo tengo que tirar Un doble Koi Y listo Bueno Un doble Koi Con un Koi Realmente me vale Pero Si Un Koi Si un Koi Yad Va Se acabó Game over Amiguito Pues nada A mamarla Todos los que están teniendo El bicho de Satra Me está reventando Los que tienen bichos De velocidad Igual O superior a la mía Me ganan La madre que los parió Bueno Me queda una Para terminar el testeo Y después vamos a poner Lo que viene a ser Una planta delante Vamos a seguir leyendo Creo que no he visto Nadie prediciendo Mejor que Jose Yo tampoco amigo Yo tampoco Ni a los top Ni a los top Del mundo Porque hablar Después de que pasen Las cosas Es fácil Pero dime tú Que va a hacer El enemigo Que te va a tirar Yo te digo Hasta las cartas Exactas Nada Pasamos turno Manitas libres Me mete dos venenos Don't worry Be happy My friend Ok Vale Vale Genero energía Que se gaste el veneno Si me lo mata Me dan por culo Y pierdo tres cartas Me da igual Bien 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 Lo peor que puedo hacer Cuando los bichos Son exactamente igual Es un marido Que voy para adentro O sea Eso es estúpido O sea O matas a uno O no hagas el mongolo Pero no hagas el tonto Ha dividido su daño Pudiendo haber matado Un bicho ahora Si me llega a matar Este bicho Yo hubiera perdido Estas tres cartas Y hubiera perdido La partida Pero es que es tonto Ha sido muy tonto Pues nada Pim Pam Porrón Pum Eso por ahí Me quito el estu Un bocadito Shuriken en el ojo Placaje Placaje Shuriken en el ojo Toma por culo su planta Y por si la mosca Un feliz cumpleaños Venga Pues vamos Fallo el golpecito Bocadito Un shuriken en el ojo Se queda con 345 Placaje 1 Placaje 2 Shuriken Pam Se queda con 23 Felicidades Y toma daño Calculado Perra Para que antes he hablado Ahora seguimos Bocadito Placaje Bocadito Placaje Ahora la intención Es que el hijo puta Este no pegue Es la única intención Pues sería Bocadito Placaje No en verdad no Bueno si venga Bueno espera Vamos a pensarlo Sería Bocado Salto del tigre Bocado Me quedo el buffo En la cabeza Bocado Placaje Y a tomar por culo GG A mamarla chiquitín Bocado Te reviento Bum 125 Bocadito A un salto Del tigre Bocadito A tu puta casa Me quedo con el buffo En la cabeza Ni esta Me mata ese Ok Eh Tin tan tin tan Tin tan tin tan tin Tin tan tin Pues nada Con la colita Genero una fucking Energía Le meto un shuriken En el ojo Salto del tigre Coletazo Y en la siguiente Se acabó Game over Miquito Le doy con la colita Shuriken Le reviento el escudo Y un poquito de vidita Salto del tigre Que le va a escoger el orto PAM 177 PAM Le damos con la colita 148 Se queda con 148 Me hace un maría que vi para adentro Me come los huevos por debajo del culo Placajito con este Le doy con la colita Feliz cumpleaños Amigo Y game over Miquito Game over Tiene que pegarle al delante Por cojones Porque le dejo con fear Y Colita Feliz cumpleaños Se queda a punto De caramelo Le pega al delante Aunque me haya hecho un maría que vi para adentro Lo siento chiquitín El fear es el fear A mamarla A mamarla Pim pam Purrumpum Y game over Me sobra una fucking energía A ver si la cámara Deja de ponerse loca Bueno Como una racha de victoria nunca se corta Vamos a seguirla Bueno Estamos manteniendo en 1900 copas Con un equipo de triple pez Muy simple Un equipo muy simple Tres pescados normales y corrientes Con golfis Risky Shuriken Y la cola O sea No tiene más Y el de atrás del todo No tiene ni que tener esto Simplemente con que tenga cuy Te la suda Con koi Va sobrado Uff Paso turno Buah Digo hijo puta Digo Que no le toque la mierda a esa Pues todo mal No le toca Ok Primer pecado Toma por culo Miezo Solo eso Porque se que voy a usar El bicho delante Le dejo fear Falla la primera Me da la segunda Y se gasta la primera regadera Nice Ahora tengo que ponerme Un golfi mínimo Para poder atacar Antes que él Así que sería Toma Toma Tómalo ya Toma Toma Tómalo ya Toma Tengo que pegar yo primero Pues que son muchas cartas Creo que no quiero que el otro muera Necesito todas esas cartas Para la defensa Si le quito una No venga Vamos a dejarla así Vale Perfecto Yo sé que lo voy a llenar de energía Pero esa planta tiene que morir en este turno 100% Entonces Me uso la defensa full Con el delante Para que no muera Pero va a morir Cosa que me dan por culo Y se acaba la partida Que mierda tío Que mal ha salido Ha salido Ha salido Genial Vamos al perlo Primer turno va a matar este Segundo turno va a matar este Y a mamarla Y a mamarla Salto el tigre Salto el tigre Salto el tigre Bocado Salto el tigre ¿Por qué sigue luchando José? Porque es turno 4 No puedo salirme Así que hay que seguir Cabezazo Bocadito Cabezazo Se queda con 9 de vida Ok Bocadito Me quito el buffo Y me pongo el buffo Vale Dos cartas a mamar Tampoco Hay que mirarlo mucho Gate over Me quito Tú no sois Mi orto Le pertenece Por derecho divino Venga Vamos a hacer El primer cambio Que yo considero Que le haría a este equipo ¿Vale? Así está muy bien En plan a full cabezazo Lo único que depende mucho De A quien te toque las cartas Y cuándo Así que es Un poco Un alma de doble filo ¿Vale? Es un alma de doble filo Así que bueno Amigo, amiga de YouTube Nos vemos muy pronto Chao No te pierdas el siguiente Sí, sí, sí El siguiente Está aquí arriba Venga No te pierdas el siguiente